El equipo representativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que participó en la justa nacional de fútbol 7 que se realizó en Querétaro, cumple con sus objetivos, por lo que el subcampeonato conseguido en su primer torneo a nivel nacional es bueno. Así lo señaló el titular de la Dirección de Cultura Física y Deportes de la máxima casa de estudios, Gerardo Meléndez Matías, quien acompañó al conjunto a su primer compromiso. La verdad, dice, los jóvenes consideramos que esta actividad fue una gran experiencia. En primera estamos en el proceso de conjuntar a un equipo que dé la pelea y logre buenos resultados en la universidad el próximo año, así que se están probando los muchachos. Se entrena 4 días a la semana y apenas tenemos 20 días en este proceso, por lo que llegamos a Querétaro y nos dimos cuenta que podíamos sacar un buen resultado. Se nos lesionó Miguel López, se le practicó una cirugía maxilofacial y ya está bien, fueron 6 duelos, 2 diarios y en la final ya no estaban al 100%. Para MBM Deportes, Jair Toledo.